Buenos días, ¿cómo estamos? Son las 11 menos 20 y estamos en este nuevo día, en este viernes 16 de marzo. Parece que voy a presentar un telediario. Muy buenos días, ¿hay alguien por ahí? Estamos en el vídeo número 16 del reto de los 30 días. Concepción, ¿eras una mujer? Pegada a un móvil, Concepción. Bueno, Nenu, Fernando, Ana, Mingo, madre mía, ¿cuánta gente por la mañana? Vanessa, igual por la mañana no hay mucha gente. Moisés, Laura, Matías, ¿qué tal? Buenos días a todos. Fran, muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Habéis cargado pilas? Yo he cargado pilas después del día tan cansado de ayer, he cargado pilas. Natalia, ¿qué tal? Decidme qué estáis haciendo esta mañana de viernes soleada, medio nublada y algo así extraña. Hola, Ana, ¿qué tal? Bueno, pues hoy luego por la mañana, hoy hago este directo por la mañana, primero para cambiar de horario y que gente que no puede conectarse por la tarde pueda conectarse por la mañana. Ana, y luego, hola, Joan, Joan Fra también, ¿qué tal? Y luego también porque, porque, Ana, yo me he hecho el curso de la academia, jolín, qué madrugadora, madre mía. Joan, buenos días, me paso para saludarte, muy buenos días, acabando de desayunar. Muy buenos días, estoy tomando unos mates, anda, o sea, Argentina, o por lo menos. Rubén, Nacho, buenos días. Ana, el de gestión emocional, sí, el que ha activado esta mañana, ¿no? Supongo. Rubén, buenos días, José Manuel, Alejandro, madre mía, cuánta gente por la mañanita. Bueno, y vamos a hablar de unos conceptos que se tienden a generalizar. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas personas cuando me llaman, me dicen, quiero adiestrar a mi perro. Y lo típico que sale, o sea, es lo más general, que es, quiero adiestrar a mi perro. Luego rascando, bueno, rascando, preguntando, 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 pero a ver, exactamente qué es lo que necesitas. Y entonces ya me empiezan a explicar el tema, ¿no? Y normalmente, por la general, no quieren adiestrar al perro, lo que quieren es educar, integrarlo a una familia y, lo que yo digo, adecuar un poco la naturaleza del animal a la convivencia diaria de nuestro día a día. Lo que vendría a ser, en términos generales, educación. Aunque no me gusta mucho realmente este nombre, ¿vale? Realmente sería adaptación. El término correcto sería el de adaptación. Pero bueno, en reglas generales también, personalmente, sé que esto cada profesional tiene su código. Hay personas que solamente difieren entre, o sea, solamente lo engloban entre educar y adiestrar. Y a mí me gusta diferenciarlo, y ahora veréis por qué, entre tres, que es educar, entrenar y adiestrar. Vamos a ver una cosa. Te voy a decir, lo tengo apuntado aquí, la definición oficial de la RAE de estas tres palabras. ¿Vale? Y entenderás por qué me gusta clasificarla en estas tres partes. Adiestrar. La definición oficial sería hacer diestro, enseñar, instruir, amaestrar, domar a un animal. Quédate con ello, ¿eh? Entrenar, preparar o adiestrar personas o animales, especialmente para la práctica de un deporte. Educar, dirigir, encaminar, doctrinar, desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales. Perfeccionar o afinar los sentidos, enseñar los buenos usos de urbanidad y cortesía. ¿Con esto qué quiero decir? Que para mí estas definiciones son esenciales para poder incluir el trabajo con el perro. Por lo tanto, la parte de adiestrar para mí sería lo que es las órdenes básicas, que es el sentado, tumbado, el benaquí, el quieto, al lado. Algunas disciplinas deportivas, pero que se basan exclusivamente en estas órdenes, como puede ser el hipo, el sudkun y todas estas cosas, ¿no? Que al final es como una obediencia muy superior. Luego también tenemos el entrenamiento, que aquí, en función de la definición de la RAE, vendría a ser aquellas prácticas, trabajos y disciplinas deportivas que no están dentro del adiestramiento, como puede ser el agility, como puede ser el tema del rescate, el mytrailing, los trabajos de detección, el dog dancing, el disc dog, etc. O sea, las prácticas deportivas que no se centran principalmente en las órdenes de obediencia, sino en un trabajo deportivo, un entrenamiento más deportivo, ¿vale? Y, bueno, a ver, deportivo y... Sí, porque aunque sea a nivel profesional, no deja de ser un deporte realmente, ¿vale? Y luego tendríamos la parte de la educación, que según la definición de la RAE, que entraría a enseñar los buenos usos de urbanidad y cortesía, entraría a la parte de la educación, que sería lo que comentábamos antes, que es adaptar la naturaleza del animal un poco a la convivencia diaria en el mundo urbano. O sea, las normas básicas, al final la educación sería las normas básicas de convivencia en sociedad, ¿vale? Lo que buscamos en el perro, al menos en mi caso, no es tanto el tema de órdenes, ni ninguna disciplina deportiva, sino lo que busco es el equilibrio psicológico y emocional del perro para que pueda convivir en un entorno principalmente urbano. Aunque viva en la montañeta, al final las reglas y normas de la sociedad también un poco son las mismas, aunque pueda tener un poco más de libertad en el mundo natural. Pero me gusta englobar estas cosas, o sea, todo lo que trabajamos con los perros en estas tres partes, porque no es lo mismo educar, adiestrar, que entrenar. Entonces, creo que tenemos que empezar a manejar bien las palabras y bien los conceptos, porque no todo en el mundo del perro es adiestrar al perro. Aunque siempre se ha hecho así, antes de hace 20 años, cuando yo empecé, lo único que se hablaba era de adiestrar, no se hablaba de nada más. Entonces, todo esto ha ido evolucionando con el paso de los años. Por lo tanto, cuando tú quieras trabajar con tu perro algo, cuando tú llames a un profesional para trabajar algo, o cuando tú pienses en llamar a un profesional para preguntarle algo o trabajar algo de tu perro, tienes que diferenciar muy bien si buscar a una persona que eduque, a una persona que entrene o a una persona que adiestre. Porque no es lo mismo. Una persona puede ser muy buena adiestrador, pero a nivel de modificación de conducta o de normas básicas de sociedad para adaptar al perro al entorno quizá esté un poquito más verde o viceversa. A lo mejor a una persona se le da muy bien el tema de la educación, de la adaptación del perro al entorno, pero quizá el tema del adiestramiento, sobre todo en según qué disciplinas tan rígidas y tan altas, pues no se le da bien. O simplemente no le gusta. A mí no me gustan este tipo de deportes del hipo, del chusco y todo esto. A mí personalmente no me gustan. Bueno, lo respeto siempre y cuando se integre, se respete al perro, pero por desgracia en muchas disciplinas de este tipo no se respeta la naturaleza del perro ni la integridad del perro, porque se abusa de algunos métodos muy coercitivos. Poco a poco va cambiando también el tema, pero bueno, está demasiado anclado todavía a lo antiguo. Y luego está la parte del entrenamiento, que en mi caso particular sería la parte de la detección y la parte de los perros de rescate. O sea, todo lo que tenga que ver con trabajar la nariz al perro. Pero, por ejemplo, yo no he trabajado nunca el maltraining. Entonces, yo no podría enseñar a nadie el maltraining porque no lo he trabajado, no lo he aprendido. Al final no deja de ser un perro de rastro que combina rastro con venteo. O sea, que tampoco, al final el mundo de la detección tampoco es tan diferente unas disciplinas de otras. La única diferencia es que unos perros van por rastro, otros perros van por venteo, unos perros van con olor de referencia y otros perros no van con olor de referencia. Pero al final la base viene a ser un poco la misma. Y luego está el tema de la educación, que cada uno tiene su propio librillo, cada uno tiene sus propias filosofías, disciplinas, etc. Entonces, hasta aquí la perlita. Ahora voy a ver qué es lo que me decís. Bueno, saludar a todos los que estabais por aquí arriba. Nacho, buenos días. Ana, Rubén, José Manuel, Alejandro, Vanessa, Arancha, Juan Francisco, Salva, Marga, Manuel, Belén, Laura, Araceli, Lidias. Muy buenos días, Araceli. Huertos, Eva. Buenos días, Huertos López. Buenos días, Lidia. José Luis, Andrea, Irene, Héctor. Irene, se puede llegar tarde, ¿no, mujer? Se acabamos de empezar prácticamente. Bueno, decirme, ¿tenéis alguna duda con respecto a este tema? Es un tema facilito. Lo único que tenemos que, es lo que hablábamos, ¿no? Un poco diferenciar estos tres conceptos para saber que tenemos que trabajar con nuestro perro y sobre todo saber a qué tipo de profesional tenemos que llamar cuando queremos buscar ayuda. Así que nada, uy, que aquí los mañaneros estáis dormidos. Los mañaneros estáis dormidos. Bueno, pues nada, si no preguntáis nada, cortamos aquí. Y mira, será el vídeo más corto después de los 40 minutos de ayer, de los 50 minutos del otro día. Madre mía. Bueno, que tengáis un muy buen fin de semana. No sé si me estáis diciendo algo o aquí, esto se me ha quedado bloqueado. Hola, Nacho. Bueno, family, yo he ido a educar a una de mis perras. Lo que tienes que buscar es a un educador. Tienes que, en función de lo que tú necesitas, Vanessa, buscar al profesional adecuado, ¿vale? Y luego tienes que buscar al que mejor se asemeja a tu filosofía y a tu modo de ver al perro, ¿vale? Porque filosofías hay un montón, disciplinas hay un montón, muchas respetan al perro, otras no tanto. Unas van mejor para una cosa, otras van mejor para otras. Al final, nada es bueno del todo, ni nada es malo del todo. Ni todo lo bueno es bueno del todo, ni todo lo malo es malo del todo. Al final hay que coger un poco un popurrí y una cosita de aquí, otra cosita de acá, pero buscar al final el que mejor sintonice también contigo. Porque es muy importante que también, no solamente la disciplina que trabaje el profesional, sino que haya feeling entre tú y el profesional. Hola Bea, Rubén, la definición lo deja bien claro. Sí, la verdad es que incluso la definición de la RAE lo deja bien claro para poder clasificar estas tres maneras de trabajar con el perro conforme a la definición de la RAE, con lo cual creo que poca discusión podemos tener ahí. Nacho, ¿sería buena idea plantear ejercicios de búsqueda? No entiendo muy bien tu pregunta en el contexto en que quieras plantearla, pero vamos, plantear ejercicios de búsqueda para mí siempre son muy aconsejables si se hacen correctamente. Así que yo siempre voy a estar a favor de las disciplinas de olfato. Bien realizadas. Marga, me han parecido muy bien las tres definiciones. Perfecto. La verdad es que sí, ya te digo. Cuando busqué las... O sea, ya tenía estas tres conceptos en la cabeza en función de todos estos años, pero cuando vi las definiciones de la RAE digo, agüita, si es que vienen a huevo, vamos. Concepción, cuando buscas a un educador para tu perro no te planteas esos tres términos. Ya, pero tendríamos que plantearnoslo, Concepción, porque ya ves que no es lo mismo una cosa que otra. Entonces, a lo mejor uno puede tener un problema de comportamiento con su perro y a lo mejor llama a un adiestrador. Y a lo mejor un adiestrador, insisto, puede tener nociones o puede ser también profesional para trabajar la modificación de conducta o el comportamiento del perro o no. O pueden ser personas que se centran exclusivamente en el adiestramiento puro y duro del perro. Y también se tiende a querer solucionar los problemas de comportamiento solo con obediencia. Y un problema de comportamiento no se soluciona con obediencia. O sea, puede ser un plus en el caso de que luego quieras o tal, o algunas cosas pueden ir bien. Pero plantear el comportamiento del perro basado en la obediencia, para mí es un error de base. Para mí, insisto en repetirlo, lo que yo digo no significa que yo tenga la verdad absoluta de nada. Cada uno tiene su propia filosofía, su propia manera de ver la vida. Pero para mí, lo que tiene que primar en la relación con nuestro perro y a la hora de trabajar cualquier comportamiento, uno, es el equilibrio emocional del perro y dos, es la relación que tenga con el dueño o con los miembros de la casa. Sin esa base, sin estas dos cosas, sin estos dos pilares, difícilmente vamos a poder conseguir resultados más allá de esto. Vanessa, cuando tocan el timbre en casa no hace más que ladrar, se mete en la cesta de ropa sucia y duerme ahí. Para ahí, se mete en la cesta de la ropa sucia. Marta, muy buenas. Ana, todo lo que hagas para disfrutar sanamente está bien. Los problemas es que tenemos a querer ganar y ahí machacamos al perro. Sí, no deberíamos entrar en las competencias cuando trabajamos con un perro porque no somos... A final uno mismo puede entrar en las competencias que le dé la gana y puede llegar al límite que le dé la gana. Pero cuando estamos hablando de un perro o incluso los hijos, o sea, ¿por qué hay tanto cabestro que lleva al niño al fútbol y encima luego se pelean con los árbitros? Por ese afán de competencia y de competición y de ganar y de tal... ¡Wow! Relaja, colega, relaja, que la vida no es una competición. Entonces, una cosa es que disfrutemos de una disciplina deportiva con nuestro perro que me parece perfecto y otra cosa muy diferente es querer ganar, 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 ganar y superar los niveles del perro con tal de satisfacer el ego del ser humano. Eso es por lo que yo tampoco paso. Buenas, Marta, buenos días, Concepción. ¿Y a ti te tiene que gustar cómo el educador trabaja con tu perro? Por supuesto, por eso digo que tiene que haber una simbiosis entre el educador y... Es que me gusta tan poco la palabra educador. Entre el profesional y la persona, aparte de con el perro. Nacho, ¿qué se entiende por correctamente? ¿Qué procedimiento debería llevar? Nacho, para mí el procedimiento que debería llevar no es tanto un procedimiento, sino una base. Que vuelvo a decir un poco lo mismo que acabo de decir ahora, que es el equilibrio emocional. Al final, y esto lo haré en uno de estos directos de estos próximos días, con el tema de los trabajos de olfato, al final todo lo que se pone de moda se sobrepasa. Entonces, se ha puesto muy de moda el trabajo de olfato que me parece perfecto, porque le va muy bien al perro, pero el problema es cómo hacemos este trabajo de olfato. Entonces, no todos los trabajos de olfato le van bien a todos los perros. Dependerá del perro, de la motivación que tenga, del tipo de energía que tenga y del objetivo que tengamos con estos ejercicios. Si, por ejemplo, tenemos un perro que queremos trabajar al olfato con él para reducir su nivel de estrés o su nivel de excitación o para saciar su alta energía, pues tendremos que tener mucho cuidado con de qué manera organizamos o planteamos estos ejercicios para que al final de estos ejercicios el perro no esté más excitado todavía más que como empezó. Entonces, yo siempre digo, si después de hacer este ejercicio deportivo de olfato, tu perro está más cansado a nivel mental y se ha quedado chafado en plan necesito descansar media hora, el ejercicio ha sido perfecto. Si tu perro, que tu objetivo es bajar y reducir el nivel de estrés, excitación y actividad o energía, termina más excitado, más estresado y más ansioso que como empezó, algo ha fallado ahí en ese planteamiento del ejercicio. Entonces, depende de lo que tú quieras conseguir con tu perro, lo tienes que plantear de una manera o lo tienes que plantear de otra. Pero de esto entraré más a fondo en el vídeo que haga donde hable de esto en concreto. Pero para hacerte un resumen, es un poco así lo que te quiero plantear. ¿Por qué ahora cada vez que subimos al coche se pone a ladrar y jamás antes lo hacía y se pone súper nervioso, sabe que nos vamos por ahí? Bueno, porque ya tiene una expectativa con respecto al tema del coche y entonces se excita. Lo que tienes que hacer es trabajar esta parte de la excitación, del autocontrol, antes de subirte al coche y, por supuesto, no llegar al coche que estés muy excitado al perro. Porque al final todo sube, 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 sube y al final el perro se pone muy ansioso y ni disfrutas tú ni disfruta del perro porque el perro cuando pasa un nivel de excitación y de ansiedad, el perro ya se va, ¿vale? Entonces, o sea, se va y no está en el momento. Por lo tanto, lo que te diría es que si ves, o sea, lo que tienes que empezar es a trabajar, desde que comienza la excitación del perro y no avanzar hasta que se calme. Concepción, y cuando buscas a una persona siempre se presentan como educadores de forma general. Ya, este que es otro error también, es lo mismo, o sea, al final lo mismo, es error en la semántica y ese error lo cometemos todos también y es algo que tendríamos que corregir. Marta, al final educación y adiestramiento también están muy relacionadas. Muchas veces no es 100% una ni la otra, ¿no? Bueno, partiendo de la base, Marta, que es lo que comentaba al principio, que el adiestramiento para mí, y según también, insisto, el tema de la definición de la RAE, vendría a ser adiestrar al perro en una disciplina en concreto, para mí esto no tiene nada que ver con la educación. Para mí la educación tiene que ver con conseguir que el perro se adapte al entorno, se adapte a la sociedad con unas normas básicas de convivencia y sobre todo primando el equilibrio emocional del perro. Entonces, tú puedes educar a un perro sin recurrir absolutamente a ninguna orden y tú puedes adiestrar a un perro sin tener en cuenta en absoluto el equilibrio emocional del perro ni su estabilidad. Entonces, ¿se pueden mezclar en algunas ocasiones? Por supuesto que sí. ¿Que se hace siempre? No. Yo me he encontrado, me he ido a muchos casos, con perros perfectamente adiestrados pero totalmente inestables. Entonces, yo prefiero un perro equilibrado y estable y no adiestrado que un perro adiestrado y totalmente desquiciado. Entonces, son dos cosas para mí que son paralelas que en un momento dado las puedes juntar, las puedes integrar, pero siempre primando para mí, insisto, para mí, primando siempre el equilibrio emocional del perro, la estabilidad mental del perro y porque con esto podrás conseguir lo que quieras de él. Y cuando tú tienes un perro equilibrado, cuando tú tienes un perro estable, poca obediencia te hace falta realmente para que el perro se comporte o que el perro sepa estar en cualquier lugar. Porque un perro equilibrado va a ser un perro que va a saber estar en cualquier lado sin que tengas que estar ordenándole constantemente lo que tienes que hacer. Entonces, por eso yo para mí los distingo y en algún momento, insisto, puedes combinar una cosa con otra. Pero para mí una cosa no se alimenta sin la otra. O sea, me da igual un perro que está adiestrado, he visto muchísimos perros adiestrados, totalmente desequilibrados, ansiosos, sin autocontrol, desquiciados, obsesionados, que hemos tenido que quitar todo adiestramiento de en medio y empezar a trabajar desde la base. Que para mí es lo que me importa. Francis, buenas, Julia, Álvaro, Sisu, Débora. Nos vamos a ir, chicos, porque yo aparte hoy me voy con mi mami. Marga, creo que cuando se habla de distraer es enseñar al perro a hacer unas cosas automáticas porque sí, sin que las entienda. Creo que cualquiera cosa que enseñemos a nuestro perro es para que entienda que tiene una finalidad y lo integre con una coherencia. No me gusta distrar. A veces hay cosas que les enseñamos que no sirven para nada ni lo entienden ni tienen ninguna finalidad. Es como ir, es como el ir junto. Yo quiero que mi perro pasee como le dé la gana. Olindo, interactuando con el entorno de forma relajada, sin ir de paseo como si estuviéramos en el ejército. Bueno, claro, es que por eso no hay que confundir una cosa con otra. El perro, tampoco tenemos que dejar que el perro haga lo que le dé la santa gana, sino que, vamos a lo mismo, nadie puede hacer lo que le dé la santa gana. Hay unas normas básicas de convivencia que todos tenemos que cumplir para que todos podamos convivir juntos sin ningún tipo de problema. Entonces, todos tenemos una serie de límites y todos tenemos una serie de normas, incluidos los perros, porque viven en nuestra sociedad. Partiendo de esa base, el perro evidentemente no hace falta que vaya como un soldado al lado nuestro, simplemente que vaya tranquilo y que vaya sin tirar de la correa, sin que vaya excitado. Que vaya un metro más adelante, un metro más atrás, un metro más al lado, a mí me da la real gana. O sea, a mí me da igual realmente. Lo que sí que voy a primar también es que tenemos que tener en cuenta la convivencia con el resto de gente que tenemos alrededor. Y no podemos dejar que el perro haga lo que le dé la gana, si ese que le dé la gana significa molestar a otro. Entonces, todo tiene que, al final, como a veces me gusta insistir, todo tiene que permanecer en un perfecto equilibrio, que es complicado este perfecto equilibrio. Pero, precisamente, las personas que tenemos perro, si queremos luego reclamar derechos, los primeros que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones de tener un perro equilibrado, que sepa estar en cualquier lugar, y nosotros también tener civismo, somos nosotros. Después de esto, podremos exigir lo que queramos. Pero no podemos exigir derechos y que luego los perros hagan lo que les dé la gana, estén mal educados, se meen, se caguen, la dueña no lo recoja, entren en una tienda, se pongan a ladrar con otro. ¿Sabes? Creo que primero tenemos que ser conscientes nosotros de cómo queremos convivir con los demás, partiendo de la base de que estoy de acuerdo contigo en el que a mí el tema de adiestrar, yo hace, iba a decir más de 10 años, pero yo creo que más que no adiestro. No, no. Yo me baso más en el tema del entrenamiento, cuando es tema de, sobre todo a nivel de la detección y del trabajo de olfato, y luego el tema de la educación o de la adaptación del animal al entorno urbano. Beatriz. Hola, hola, María, José Raúl. Tienes raza, Mónica, la perreta de mis padres es muy reactiva, buscamos la ayuda de una etóloga que la adiestró con obediencia, y la perra sí se hizo obediente, pero el lazo que yo tenía con ella se rompió totalmente. Ella no me soporta y yo tengo que pasar un poco de ella para que no se sienta incómoda conmigo. Bueno, estos son algunos de los errores garrafales que se cometen. No por parte vuestra, ¿eh? Porque al final una persona acude a un profesional para que le solucione un problema, no para que se lo peore. Pero bueno, al final es como todo. Yo puedo ir a un mecánico y que me destroce el coche, o puedo ir a un mecánico y que me la arregle. Y yo puedo ir a un médico y que me haga un mal diagnóstico, o ir a otro y que me lo haga bueno. O sea, al final todo, en todas las profesiones, como están basadas en seres humanos, los seres humanos también nos equivocamos. Entonces, la equivocación en el ser humano está ahí. Débora, me encanta escucharte. Gracias por todo lo que nos enseñé. Gracias. Nacho, termina como una balsa de aceite. Pues entonces, perfecto, Nacho. Muchas gracias por tu respuesta. Ya, de nada, aquí estamos. Ve a Paqui y Marta, pero Marga, por ejemplo, cuando trabajas la calma y un buen sentado para poder convivir ciudad e ir a bares con tus perros, estás registrando además educando. Y a la vez entrenar la llamada tiene parte de educación y adiestramiento. Creo que el problema es que antes la escuela tradicional usaba mucho más el término adiestramiento y su connotación semántica es negativa. Pero sigue siendo útil cuando se entera con la educación, ¿no? Evidentemente, yo no digo que no sea útil, Marta. Yo me refiero que, y lo digo porque me lo he encontrado, me lo he encontrado ahora y no de hace 20 años, perros adiestrados, incluso con el método positivista, pero están desquiciados esos perros. Están totalmente desquiciados y desequilibrados. Entonces, no me sirve de nada un adiestramiento, por mucho que se base en salchichas, si no trabajamos la mente del perro. Esa es la parte con la que difiero. Entonces, yo, por ejemplo, mis perros jamás, jamás en la vida los he adiestrado. O sea, ya mis perros no les enseñan ni a sentarse, ni a cagar la patita, ni nada. No, 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 nunca, jamás se han adiestrado a mis perros. Y mis perros siempre me los he podido llevar a cualquier sitio. Siempre han sabido estar a cualquier sitio. ¿Son perros perfectos? No son perros perfectos, porque ningún perro es perfecto, ninguna persona es perfecta. Y siempre van a haber situaciones nuevas que al perro le sobrepase o no sepa cómo reaccionar. Entonces, la responsabilidad del guía es enseñar y ayudar a nuestro perro a adaptarse a esa nueva situación que nunca se ha encontrado y que necesita adaptarse. Pero, insisto, personalmente, y esto lo digo porque, lo vuelvo a repetir, no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta de nada. Personalmente, yo prefiero dejar aparcado el tema del adiestramiento y recurrir a algunas órdenes básicas como puede ser el quieto, como puede ser el suelta o como puede ser la llamada, que para mí esas tres sí que las integro dentro de la educación porque en un momento dado le pueden salvar la vida al perro, pero el resto para mí me sobran. El perro para mí dice, el perro ya se sabe sentar de forma natural. No hace falta que yo se lo diga. Entonces, vamos a decir un poco lo mismo de antes. Entonces, yo prefiero un perro que esté de pie y calmado a un perro que esté sentado y excitado. Entonces, si yo voy a un sitio y estoy parada, yo no quiero tener que decir al perro, siéntate y espera. No, yo estaré con él y el perro sabrá estar tranquilo y cuando quiera se sentará, cuando quiera se tumbará y cuando quiera esté de pie. Porque mientras él esté tranquilo, a mí me da igual la posición corporal que él tenga. Y eso con todo, porque tú pasas por la calle y ves muchísimos perros muy bien adiestrados, bueno, tampoco tanto, pero luego son verdaderos muelles. O sea, se sientan pero están pendientes. Digo, olvídate del sentado, olvídate del tumbado. Deja que cuando él se siente, lo hará porque realmente quiera sentarse y porque su mente le va a decir al cuerpo que se siente porque está calmado y necesita sentarse. O cuando se tumbe, no se tumbará con las patas rectas de atrás esperando cualquier mínima cosa para poder levantarse y ser un muelle, sino que cuando él decida tumbarse, se tumbará de lado, porque significará que él se ha tumbado porque él está relajado y se tumba para estar más cómodo, pero porque él ya está relajado. No sé si me hago entender todo esto que estoy diciendo. Nacho, gracias por todo, Mónica, me tengo que ir. Tengo dos peludos que esperan que hoy les dé un paseo por el monte. Muy bien hecho, Nacho. Yo también me voy a ir ya porque también los míos me están esperando y me voy a buscar a mi mami que nos hemos de pasar por la montaña con mi mami. Concepción, disfruta de su compañía. Marta, si en ese sentido, totalmente de acuerdo. El que sale a tope de JIT de habilidades y luego está desquiciado no es bueno, pero por ejemplo hay ciertas cosas de destramiento que hacen que la comiencia mejore, como la calma, la autocontrol. Es que para mí, Marta, trabajar la calma y el autocontrol no entran para mí dentro del adiestramiento porque el autocontrol se basa en la ausencia total de órdenes. Entonces, partiendo de la base que el adiestramiento, estamos hablando de órdenes para adiestrar y ejercer un adiestramiento en el perro, el autocontrol se sale por completo del adiestramiento porque el autocontrol es, para mí, y es como yo así lo enseño y lo trabajo, es la ausencia total de órdenes. Es dejar que sea el propio perro quien entienda por sí mismo a controlar sus impulsos y sus emociones. En el momento en que tú no formas parte de eso, ya no estás adiestrando. Estás enseñando, estás ayudando a tu perro a que se sepa adaptar a las situaciones por él mismo. Y igual con la calma, al momento en que estamos trabajando la calma, no estás adiestrando al perro porque estás, o sea, tú no estás diciéndole calma, 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 venga, premio, calma. No, estás trabajando una energía muy calmada con el perro para provocar que el perro se contagie de esa energía y se calme. Con lo cual, eso también es ausencia de órdenes. En el momento en que es ausencia de órdenes, es ausencia del adiestramiento. Entonces, por eso digo que deberíamos, bajo mi punto de vista, diferenciar todo esto porque no podemos llamar a distrar a trabajar la calma al perro. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Pero que totalmente respetable a todas las opiniones. Yo doy muy punto de vista. Mario, Marisol, Francisco, Gabriela, muy buena. Rosario, Rosana, Silvia. Concepciones fundamentalmente del perro, después ya viene todo lo demás. Correcto. Ana, ¡ah, que me lo pierdo! Ahora lo ves. Huertos, que tengas un buen día. Tú también. Bueno, vosotros también. Gabriel. Sara. Marta, sí, sí, te explica si estamos de acuerdo. No, no, para nada. Ahora estamos, para debatir. Gracias a ti, Huertos. Débora, totalmente de acuerdo con el mercado de abuso, los perros que por ellos mismos deciden la conducta porque ellos tienen una buena base emocional. Como tú dices, el autocontrol, muy fan. Yo también soy muy fan del autocontrol porque al final es el perro el que hace las cosas por sí mismo. Y también ayudamos al perro a que tome sus propias decisiones. El exceso de control, el exceso de adiestramiento, hace que impidamos que el perro tome sus propias decisiones también. Porque metemos mucho control, 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 control. No, vamos a dejar de controlar tanto al perro y vamos a dejar que nuestro perro tome sus propias decisiones y vamos a ayudarle a que tome las buenas decisiones. Pero vamos a dejar que también haga. Chicos y chicas, muchísimas gracias por estar aquí. Me ha encantado este debate. Parecía que no, pero al lado de sí. Y nada, que yo me marcho, que hoy me tomo la tarde medio libre, entre comillas. Que ayer, el miércoles fue de santo de mi mami y la me la lleva a comer. Así que nada, que tengáis un muy buen viernes y nos vemos mañana en el reto, en el vídeo del reto número 17. Iba a decir 16, 17 de hoy. Vale, que tengáis un buen viernes. Chao, chao.